Muy buenas tardes, soy su amigo Joshua Sandoval. El día de hoy estamos grabando desde la privada residencial Mintara. Mintara consta de 340 lotes y está ubicado en Concal, Yucatán. Cuenta con muchísimas amenidades como es un parque para niños, un parque para mascotas y una casa club de más de 5.500 metros y un parque huelnes. Y como pueden ver, este será el pórtico de acceso. ¡Está increíble! Amigos, muy buenas tardes. Su asesor, Joshua Sandoval. El día de hoy nos encontramos en Concal, Yucatán, en una hermosa privada que se encuentra en preventa, que se llama Mintara. 340 lotes residenciales en una disposición increíble, todos los lotes con orientación norte-sur y sur-norte. Es de verdad una joya este lugar. Los invito a que me acompañen a ver los avances de obra de la casa club. Vengan por aquí, por favor. Les muestro parte de lo que es el desarrollo, parte de lo que va a ser la casa club y los avances de obra. Estamos viendo lo que va a ser el Kids Club. Como pueden ver, el área es enorme, enorme. Es verdaderamente grande el área. Va a haber un espacio muy grande para todos los niños, para que puedan jugar, para que se puedan divertir en la seguridad de la casa club. Continuemos, por favor. Vengan conmigo. Quiero que miren todo este espacio. Va a estar lleno de jardines, como pueden ver. Aquí tenemos nuestra alberca. Aquí tenemos este enorme canal de nado semiolímpico. Como pueden ver. Y una alberca de más de 20 metros por 6 metros de ancho. Espacio más que suficiente para que las familias se diviertan. Pero no termina la cosa ahí. Por favor, continuemos. Estamos en el mejor lugar para mí de la privada. Tenemos un salón completo con barra de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como condóminos podrán decidir si quieren subarrendar este lugar y tener un restaurante que les preste servicio 24-7 o tener un salón de eventos. Dependerá de ustedes. Continuemos, por favor. Quiero mostrarles. Este es el área social. Como pueden ver, está increíble. Tiene muy buen tamaño. En este espacio habrá un bar para que puedan servir todo lo que ustedes requieran mientras están acá. Y acompáñenme a ver los baños. Una de las características que hace única esta privada son sus baños. Y es que los baños cuentan con regaderas. Algo que normalmente no se pone en las privadas. Y esto es un lujo y es un gran facility dado que estas regaderas les permitirán a todos ustedes poder venir, ir al gimnasio que vamos a ir a conocer o bañarse en la alberca y luego echar su regaderazo y continuar con sus actividades. Y bueno, bienvenidos a lo que será el gimnasio. Como pueden ver, el tamaño es increíble. Miren todo este espacio para hacer ejercicio. Imagínense esta vista rodeada de vegetación, de espacio, al aire libre, aire puro para respirar. Increíble, ¿verdad? Aquí tendremos dos canchas de pádel y de este lado tendremos dos canchas de básquetbol o usos múltiples que vienen a sumar parte de las muchísimas amenidades que pueden encontrar en esta privada única. Quiero que vean el tamaño de la alberca. ¿Qué les parece? Creo que es increíble este espacio. Esta vista, este atardecer, todo esto puede ser suyo. No lo piensen más. Llamen al teléfono que aparece y estaré para atenderlos. Gracias.